El agua no está regenerando la insulina, la mucosa, esto sí, pero dale solo en la noche. El agua esto que toma agua de tiempo. Claro, es como esto, esto tiene una insulina que no es, una estufra natural. Ya no, ya no va a ser, claro, la goma por eso regenera la mucosa, por eso le cura la insulina y la mucosa le toma.